El día domingo vamos a estar haciendo un té chocolate con la Secretaría de la Mujer del Grupo Renacer Celeste. A las 16.30 horas están las tarjetas a la venta, ya quedan muy poquitas. Bueno, se pueden dirigir hacia Claudia Vena, Fontanesi de Vena, perdón, y bueno, Karina Faticati, Marcela Maidana, o yo, o cualquiera de los chicos de Renacer Celeste que puedan tener tarjetas para venderles. ¿Cuántas tarjetas a la venta y los números de contacto? Las tarjetas a la venta son 60, por el lugar que tenemos en el centro vecinal Jorge Newbery, y los números de contacto son 1544, 4426 de Claudia Fontanesi, y 1550, 8774, el mío, por si se quieren comunicar para reservar tarjetas. Bien, ¿cuál es un poco el objetivo de este evento? El objetivo surgió porque queríamos hacerle, previo de las elecciones, un mimo a la socia, entonces nos dirigimos directamente a ellas, a la venta de tarjetas. Bueno, el fin es la recaudación de lo que tengamos en el evento, va a ser donado a la institución, al Club 9 de Julio, ya sea a la guardería, al instituto, eso lo vamos a ver luego de saber cuánto vamos a recaudar. Vamos a tener varios premios para hacer sorteos con la tarjetita, ellas van a tener un número, bueno, y va a tener, eso va a llevar un sorteo. Y va a estar Laura Riboira, con dos ritmos, va a estar bailando con dos compañeras de baile que tiene ella, para hacerlo un poquito más dinámico, y seguramente vamos a contar con la presencia del señor Eliseo Chita Cortese, y el flaco Estobia, que bueno, van a estar ahí para hacerse presentes, para que los conozcan, vamos a estar abiertas a preguntas, y para comentarles, bueno, lo que va a hacer el grupo, y si Dios quiere, ganamos el 12 de junio. Bien, desde el área, proyectos a futuro, próximos eventos. Sí, la idea es seguir haciendo té chocolates, por ahí algún desfile, charlas dinámicas con algún profesional, de hecho en la institución hay muchos profesionales, y bueno, no sé, contar con la presencia de ellos, para dar charlas, ya sea de toda índole, pero de los temas que por ahí están más ahora en la sociedad, por ahí que, digamos, es lo que más importa, drogadicción, con gente, con psicólogos, y todo ese tipo de charlas. A corto plazo, hablamos un poco fuera de cámara, se viene un locro también. Sí, la venta del locro va a ser el día 25 de mayo, lo va a hacer Rizoleo Fontanesí. Sí, seguramente el horario y el lugar se va a decir en estos días, en realidad todavía no lo terminamos de armar, pero bueno, la venta de tarjetas ya está, son 110 porciones, ya hay muchas vendidas, la verdad que a la gente le gustó la idea y nos compró muchas, 70 pesos es el valor de la tarjeta, y seguramente se retire en la casa del Rizzo, así que bueno, eso lo vamos a estar diciendo más llegada la fecha. Y la verdad que estamos muy contentas porque arrancamos muy poquitas, bueno, yo tengo la suerte por ahí de estar en la lista, y la verdad que estamos muy contentas porque yo estoy en la lista y estoy en la parte de Secretaría de la Mujer, otra de las chicas que están en la lista está en la parte de Educación, y así entonces como que estamos todas muy conectadas, tenemos un montón de gente trabajando y muchas mujeres, y la verdad que se sienten cómodas y uno se siente bien porque la idea es esa, de las ideas principales es incorporar a la mujer, darle valor a la palabra y darle lugar y que opine, y que bueno, atraerlas y poder darle muchos servicios a las que ya son socias y atraer a las nuevas socias, obviamente.